Todo comienza cuando no hay nada que hacer, cuando todo lo que quieres es tener un público que entretener Cuando haces algo random, sin imaginarte que algún día el mundo del que estará hablando Solo haces lo que te gusta, y resulta que lo que haces mucha gente lo disfruta Ingresas a Youtube, y creas un canal, creas un personaje y dejas de ser normal Miles de likes, miles de vistas, viendo tu nombre en las mejores listas Miles de fans, se hacen millones, se vuelven realidad muchas de tus ilusiones Botón de plata, botón de oro, y la placa de diamante que es el mayor tesoro Un poco lo han logrado, diré uno es que te voy a hablar yo, este es el rap de Fernanfloo El rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo, si no te gusta ganar de al chorizo El rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo, si no te gusta ganar de al carajo Si quieres ver un gameplay matado de la risa Pues mira a Fernanfloo, y hazlo de prisa Fernan el crack, Fernan el fey Escucha la voz suculenta de él Depende hasta donde has llegado de verdad La gente mira tu canal y dice Y te las te pasas y a veces las regas Y es entretenido que jugues que me tiras El rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo El rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo Si no te gusta, date el chorizo El rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo El rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo El rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo Si no te gusta, date el chorizo Con la rana René, con tu perrito Burly Goku que no te viola y no es que yo me burle Me mata de la risa en tu cara del meme Es rara la ocasión en la que no menciones pene Con tu gorra de Luigi y tu risa desquiciada Le ten te violador y tu sorrisas de metal Las cosas que dices cuando se te lengua la traba Tu cara de locura cuando te desesperas El rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo El rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo Si no te gusta, date el chorizo El rap de Fernanfloo El rap de Fernanfloo El rap de Fernanfloo Bueno gente, espero realmente que les haya gustado el video A mi me ha encantado No por nada le he puesto el especial 10 millones de suscriptores El usuario Pambiel Que es el autor de... Bueno, ya he hecho el rap Le voy a dejar aquí abajo en la descripción del video Su canal para que vayan, lo visiten Tiene muchísimo más rap Y bueno, yo sé que les va a encantar La voz la tengo un poco de castada Porque acabo de venir de Colombia Y bueno, no aguanto la garganta Pero bueno, ya regresamos con más energías Y nos estaremos viendo hasta la próxima Chao, chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.